Leticia N. fue aprendida por su probable participación en el delito de violencia familiar en agravio de sus tres hijos menores de edad en Puebla. Los hechos ocurrieron el 10 de marzo del 2024 en su domicilio en la colonia centro de la capital poblana, donde presuntamente golpeó a su hijo de cuatro años con un palo de escoba y posteriormente le quemó las manos en una parrilla caliente, provocándole quemaduras de segundo grado. También a su hijo de un año de edad lo golpeó en la cara, ocasionándole un derrame en el ojo, mientras que a su hija de nueve años también la agredió con un palo de escoba, provocándole diversas lesiones. Una vez que se acreditaron estos hechos, Leticia N. fue aprendida y puesta a disposición del juez penal, quien determinará su situación jurídica.